Buenas tardes, buenas tardes Nicolás, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros que es bueno un placer tenerte y bueno pues para aquellos que no te conozcan que serán muy pocos pero te introduzco el doctor Nicolás Olea es uno de los mayores investigadores y expertos mundiales sobre disruptores endocrinos. El doctor Nicolás es catedrático en medicina de la Universidad de Granada y bueno pues ha publicado más de 155 artículos en numerosas revistas y también es autor del libro Libérate de Tóxicos que desde aquí animo, bueno como veis yo lo tengo muy trillado, animo a todo el mundo a que lo compre un gran libro donde pues nos aporta mucha luz de cómo podemos llevar una vida sencilla, bueno pues fácil y libre de tóxicos y bueno pues dicho esto Nicolás para todas las personas que no saben qué son los disruptores endocrinos, que les suena un poco a lo mejor a chino ¿no? Todo esto de tóxicos, introdúcenos por favor un poco ¿no? ¿qué les podemos decir? Pues mira buenas tardes, un placer estar contigo este rato. Mira los disruptores endocrinos son sustancias químicas contaminantes ambientales que una vez dentro del organismo modifican los niveles de las hormonas o alteran al sistema endocrino. En realidad son conocidos de hace muchos años porque todo el mundo recuerda el DDT y algunos pesticidas clásicos de los años 60 y 70 que ya se conocía su efecto hormonal en algunas especies animales y poco más tarde conocimos que dentro del organismo humano también alteraban en este caso los estrógenos y esos problemas reproductivos y de cánceres en hormonas dependientes se fueron conociendo cada vez más y la causa en algunas circunstancias estaban vinculadas a la exposición de las personas a esos compuestos químicos. Los ingleses o la comunidad anglosajona lo llamó endocrine disruptors y nosotros tradujimos disruptores endocrinos ¿no? Existe el adjetivo en castellano disruptivo que es una ruptura brusca y no controlada pues queda muy bien ¿no? en algún momento la administración lo ha llamado alteradores hormonales pero en realidad como toda la comunidad científica francesa o francófona anglosajona habla de endocrine disruptors pues es más cómodo hablar de disruptores endocrinos. Y cuéntanos un poco cómo descubristeis esto hace más de 30 años a partir del bisphenol ¿no? Te he oído en algunas ocasiones y... Así es. Así es. Nosotros no estábamos en este. Yo había hecho mi tesis doctoral hace más de 40 años en cáncer de tiroides y siempre estaba interesado en tumores hormonodependientes. Había trabajado con cáncer de tiroides que es un tumor de la glándula tiroidea que en mayor parte de los casos sobre todo en el cáncer diferenciado es dependiente de la TSH, la hormona hipofisaria. Y habíamos pasado a estudiar cáncer de mama y tenía mucho interés en estudiar cáncer de próstata, cáncer dependiente de las hormonas estrogénicas y androgénicas. Y tuvimos un accidente en el laboratorio en Boston donde trabajaba entonces de que todos los sueros de los pacientes eran altamente estrogénicos, una cosa que no era posible puesto que eran individuos masculinos y no tenían tanta actividad estrogénica. Y nos dimos cuenta que uno de los botes de plástico, los tubos de centrífuga de un solo uso de fondo cónico y tapón naranja, eran hormonalmente activos. Habían contaminado el plástico, habían contaminado los sueros de los pacientes. Y empezamos a tirar de la cuerda y nos dimos cuenta que no solamente algunos pesticidas históricos eran hormonalmente activos, sino que también algunos componentes de los plásticos, en este caso el nonilfenol, también era hormonalmente activo. Después vimos, como decía muy bien, el bisfenol A, componente del plástico policarbonato. Fue creciendo con los eftalatos, unos componentes que ablandan y suavizan, hacen al plástico flexible. Después pasó el mundo de los cosméticos, que al fin y al cabo era muy parecido al de los plásticos. Y hoy día es el espacio interior, las telas, las ropas que llevamos, cuando sabemos que la mayor parte, como esta camisa, que es tan bonita, es de poliéster, en realidad no es diferente de una botella de soda de litro y medio, que es PET. Al fin y al cabo es lo mismo. Son casi todos ellos, muy interesantes, derivados del petróleo, productos sintéticos que están en nuestro medio desde hace no más de 50 años y ahora sabemos que están dentro de nuestro organismo. Es decir, fue una casualidad y desde entonces empezamos a estudiar el efecto sobre la salud humana. Es interesantísimo, Nicolás. Ahora, si te parece, vamos a ver un poco, como decías, por alimentación, por tejidos, porque realmente yo leo mucho sobre todo lo que habéis escrito, sobre todo lo que se ha publicado y hay algo que me llama mucho la atención y que quiero, bueno, pues también que tú lo digas aquí, ¿no? Que muchas veces te lo escuché y me llamó la atención porque muchos otros médicos dicen que es buena, que lo perfecto es, bueno, pues la clave está en detectarlo a tiempo, ¿no? Pero tú siempre dices que todas estas enfermedades y sobre todo el cáncer que tú estudias, que la clave no es detectarlo a tiempo, que sí, pero la clave es no tenerlo, ¿no? Es ver qué podemos hacer con todo esto que nos estás contando. Elena, es cierto, absolutamente cierto, ¿no? La medicina que estamos enseñando en las facultades de medicina, y lo hemos comentado contigo más de una vez, es una medicina diagnóstica y terapéutica. Es, todos queremos tener la mejor máquina para diagnosticar el cáncer o su metástasis, como el PET o el escáner helicoidal, mil cosas, y después las mejores máquinas para el tratamiento del cáncer o los mejores fármacos. Pero, en realidad, el mayor esfuerzo debería de hacerse en la prevención, pero la prevención es la gran olvidada, excepto para algunas cosas muy llamativas, como es las campañas del tabaco, que sí se ha hecho un esfuerzo enorme, o para algunos elementos de la dieta o el ejercicio físico. En realidad, las recomendaciones de la clase médica en la exposición química son mínimas, ¿no? Algún conocimiento particular durante el embarazo, alguna advertencia sobre el mercurio en el pescado, o el plomo en la gasolina, cosas que son realmente anecdóticas. Cuando nosotros consideramos que en el caso de cáncer, que nos preocupa mucho, el 90-95% está relacionado con los hábitos, con la forma de vida, es decir, con las exposiciones. Fíjate qué cosa más curiosa. La mayor parte de nuestros tumores, en la especie humana, son tumores de epitelios o de tejidos que recubren nuestra piel, por eso el cáncer más frecuente en España es el cáncer de piel, relacionado con el sol, o del interior de nuestros tubos, el tubo digestivo, la vejiga urinaria, el arbo respiratorio, es decir, que la gente se puede dar cuenta que hay mucho del contacto físico o químico entre los tejidos que nos recubren exterior o interiormente con esos agentes que están como contaminantes en la dieta. Es decir, que uno, si lo piensa fríamente, se da cuenta que las exposiciones, nosotros llamamos tanto externas como internas, son la mayor parte de los tumores que se padecen. Cáncer de vejiga, cáncer broncopulmonar, relacionado claramente con los compuestos químicos que se eliminan por orina, o con el aire que respiramos, o cáncer del tubo digestivo. Todo el mundo sabe, lo sabes, Elena, que el tumor más frecuente en España, no por mortalidad, sino por frecuencia, después del de piel, es el cáncer de colon, o el cáncer de colon y recto. Y es un cáncer digestivo muy relacionado con la injuria que recibe esas células epiteliales por el alimento que todos los días procesamos. Entonces, hay cierta preocupación sobre la calidad de los alimentos, es verdad que hay, y vosotros he encargado de aconsejar dietas ricas en fibra, disminuir la grasa, disminuir el consumo de carnes, proteínas de origen animal, pero a nosotros nos interesa también que además de las buenas recomendaciones dietéticas, esté también la prevención de la exposición a compuestos químicos que pueden llevar esas dietas. Una de las cosas que siempre decimos un poco de broma, es decir, si te haces vegetarianos, pues cuida mucho el origen de tu dieta, porque si estás reduciendo todo al mundo vegetal, cuida de que esa producción sea realmente ecológica, porque vas a tener, si no lo haces, una gran exposición a residuos químicos de la producción agrícola. Es decir, que cualquier elección tiene siempre unas consecuencias y hay que admitir a la población de cuáles son las mejores formas de alimentarse. Sin duda, sin duda, Nicolás. Y fíjate, o sea, es algo brutal lo que me dices, que es que es un 85, un 90%, un 95 en esa horquilla que depende de nosotros. Qué importante es, ¿no? Ahora me gustaría de cada parte de lo que hablemos de alimentación, de tejidos, de ir dando ideas, ¿no? Para que la gente vea que es más sencillo de lo que pensamos y que no solo también es la parte, como estabas comentando, de cáncer, de tumores, que también está muy relacionado toda la parte, a lo mejor, de pesticidas, órganos fosforados, con problemas de atención en niños, problemas de autismo, bueno, muchas cosas que se leen y que al igual que lo que nos contabas, depende también de nosotros, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Estaba, tú lo has resumido muy bien. Fíjate que los tumores más frecuentes, lo he apuntado aquí, que son piel, tubo digestivo y vejiga, muy poca gente te va a decir que tienen una carga genética importante. Ni siquiera la medicina más convencional cree que piel tenga una carga genética o que vejiga tenga una carga genética. Son claros tumores. El de vejiga, un tumor químico, se les conoce así. De hecho, los cánceres de vejiga eran típicos, a principios del siglo pasado, de la industria química de los colorantes. Fue la primera vez que se hizo un vínculo entre la actividad profesional de ciertos trabajadores y sus riesgos de cáncer. Es decir, que sabemos mucho, en cuestión de enfermedades neoplásicas malignas, su enorme vinculación con la exposición. Bueno, perfecto. Y entonces ahí, enseguida, caemos en la trampa. Dice, bueno, es que serán sustancias mutagénitas que cambian el ADN. Dicimos, vale, posible que sí, pero te voy a poner otra serie de enfermedades, las que tú estás diciendo, enfermedades del trastorno, trastorno del desarrollo neuroconductual, enfermedades del sistema nervioso o enfermedades metabólicas, obesidad, en donde gran parte de la causa está vinculada a una mala dieta o una dieta inadecuada, pero fundamentalmente a lo que vehiculiza la dieta, que es justo lo que nosotros decimos. Se ha puesto de moda, ya llevo varios años discutiéndose por la clase médica, una serie de sustancias químicas que conocemos como obesógenos. Los obesógenos son sustancias químicas que favorecen la obesidad. Se conoce incluso el mecanismo patogénico de cómo alteran la diferenciación de los adipocitos o las rutas metabólicas, pero son claramente compuestos químicos que van incluidos en tu dieta. Es decir, que no solamente es responsable de la obesidad, a lo mejor una vida sedentaria y una dieta inadecuada, mayor consumo de calorías de las que necesita y un desajuste, sino también la presencia de esos compuestos químicos. Hoy día, una de las sustancias que tú lo has oído en la prensa en los últimos meses, hablar mucho porque la Unión Europea está muy preocupada, son los compuestos perflorados. ¿De acuerdo? La prensa ya sale hasta en los diarios del día a día, ¿no? Y habla de los perflorados y la persecución de la Unión Europea para que se retiren esos compuestos perflorados. Pues los perflorados son fundamentalmente obesógenos. Y esos perflorados tienen la mayor utilidad, actualmente son recubrimientos de utensilios utilizados en la preparación de los alimentos o en cómo se sirven los alimentos. No sé si has visto que vas, hay alguien que ha decidido que va a eliminar el plástico. ¡Ah, qué estupendo! Ya no queremos plástico. Y entonces te ofrecen un maravilloso vaso de papel. Recubierto. Tú llenas el vaso de papel con café caliente y ves que aquello es impermeable. Te queda un poco maravillado cómo habrán conseguido impermeabilizar. Pues te voy a decir, hay dos maneras de impermeabilizar el papel. Una es, como tú has dicho, recubriéndolo con una capa epóxica. Entonces es un plástico en realidad. Pero otras veces, que es también muy útil, es con una barnil de perflorado, porque el perflorado es repelente del agua y de la grasa y hace que las cosas durante un tiempo estén secas, no se mojen. Y eso se había incorporado de forma masiva en el envasado alimentario. Según decía el otro día una revista muy popular, cerca del 80% de los envasados en pastelería, bollería del supermercado son cartones y papeles tratados con compuestos perflorados. Que evitan eso que no le gusta nada al vendedor. Que las magdalenas, ¿te acuerdas? Dejen una mancha de grasa que se vea por el paquete. Porque eso no le gusta. Bueno, pues ese beneficio del papel tratado al final se ha convertido en una pesadilla. Los perflorados son compuestos orgánicos persistentes de muy baja eliminación, pero curiosamente no se disuelven en las grasas, están en sangre. Ahora se le llama los compuestos químicos para siempre, forever chemicals, dicen en la revista. Porque los niveles en sangre son dificilísimos bajarlos por su nula eliminación por vía urinaria. Es decir, que lo que entra por vía digestiva se queda en sangre y los niveles van acumulándose en función de la edad y se transmiten a través de la leche materna y es un problema porque es como otra forma especial de exposición química también con consecuencias negativas. Estos perflorados pues tienen actividad hormonal. Y fíjate, Nicolás, que fácil, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan ¿y cómo podemos hacer? ¿y qué sencillo es? Porque esto es, como tú has dicho, relativamente frecuente, dar quizá un paso atrás, ¿no? Pues pedir las manzanas que no vengan en la bandeja de, exacto, tu vaso de cristal, mi vaso de cristal. No pasa nada. No, no. Y lo hemos hecho así toda la vida, ¿verdad? Nena, pero vamos a ver una cosa. Esta botella maravillosa de agua que es de agua mineral y que está en el frigorífico, tiene que sustituir en todas las casas al agua del litro y medio en el frigorífico. El primer mensaje que hay que decir es no vuelvo a utilizar una botella de plástico que compraste un día para guardar el agua fresca en el frigorífico. Lo puedes hacer perfectamente con cristal. Esto no se ha roto. Yo no sé cuántos años tendrá esta botella. Es decir, es un miedo a que el cristal se vaya a romper y ha hecho, por ejemplo, que a nivel escolar se suprimiera, no sé, ¿sabe por qué? Todo el cristal, la loza y el metal de los comedores escolares. Y dices, pero ¿cuántos casos se han dado de que un vaso de Duralex haya degollado a un niño? Ninguno. No es solamente lo más que enseñar a tener cuidado y que las cosas que se rompen se recogen. Pero el cambio al plástico en comedores escolares o en los utensilios de la casa lo consideramos un enorme riesgo porque el plástico no es inerte. Es fundamentalmente para líquidos calientes. Y hemos asistido, Elena, esto te interesa mucho eso de lo, a la provisión paulatina de los plásticos por parte de la Unión Europea en los últimos 20 años. En el 2011 cayeron los biberones de policarbonato. En el 2018 el recubrimiento interior de las latas para niños menores de 3 años. En el año 22 se ha vuelto a revisar ese nivel hasta que se consiga que se elimine incluso en los adultos. que todavía no están. No, 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 no. Es una propuesta del 22 de febrero del año 22, una fecha mágica, pero hasta el final de año no sabemos si va a conseguir o la presión del lobby industrial va a ser tan potente que Europa no consiga llevar a cabo esa reducción. Y era para eliminar la exposición que tú lo has dicho muy bien al principio de bisfenola a partir del policarbonato y las resinas epóxido porque ese bisfenola es estrogénico desde el año 1936 que ya se describió como estrogénico en la revista Nature que no era en el suplemento de la barbaria ni del país era en la revista Nature pero a alguien se le olvidó lo puso en el mercado y cuando ya nosotros decimos con toda la autoridad del mundo que todos los niños españoles mean todos los días bisfenola que es un componente del plástico ahora decide la Unión Europea empezar a arriar velas e intentar ver cómo solucionar pero a arriar velas perdón Nicolás y lo más duro es que ha habido generaciones completas o está habiendo generaciones completas que han tenido la exposición desde el nacimiento o desde el vientre materno cosas que a mí no me han ocurrido porque yo me puse empezaría yo siempre mis cábalas empezaría a exponerme en los años 70 con el residuo de DDT pero no había en mi vida no había plástico se incorporó recuerdo cuando el primer compañero llegó con un tintero yo soy estudiante de la época donde en el colegio pintábamos aprendíamos a escribir con plumilla y tinta y de pronto me dio el bolígrafo y alguien vino con un tintero de plástico de pasta que decíamos todo eso es una novedad y esa novedad contribuye a la exposición humana contaminantes químicos derivados del petróleo y esos contaminantes químicos derivados del petróleo hacen que nosotros nos estemos enfrentando Carmelena muy claramente a una generación de exposición durante todos los años de su vida desde el vientre materno desde la fecundación la infancia la adolescencia y ahora la juventud es decir las consecuencias de esa exposición están por verse bueno están por verse pero como tú muy bien has dicho Nicolás en muchas ocasiones los casos de cáncer suben uno de cada dos hombres va a tener cáncer en su vida una de cada tres mujeres los casos de hiperactividad de autismo de problemas conductuales de hipotiroidismo que ahora hablaremos todo esto va subiendo y yo lo que siempre animo porque efectivamente las leyes como dices bueno pues parece que ahora el bisfenol A parece ya veremos a final de año se va a prohibir pero bueno a lo mejor aparece el bisfenol S que ya está el bisfenol D entonces no es más sencillo pienso que todos poco a poco digamos oye pues vamos como tú dices a coger nuestro vaso de agua los tupper de Ikea que son maravillosos de cristal que son irrompibles que los tienes mil años y no pasa nada intentar que si compramos el pescado en la pescadería embutido el envoltorio donde nos envuelven la llevar nuestro tupper o según lo cogemos meterlo en nuestro tupper de cristal o sea pequeños gestos que realmente nos ayudarían mucho absolutamente y además está aprobado ¿sabes? hay pocos estudios de intervención nosotros hemos acabado ahora uno reciente dentro del grupo este del Ciber de Epidemiología y Salud Pública que estamos del Instituto de Salud Calo III que ha sido en una población muy favorable a ser intervenida y a seguir recomendaciones que son las mujeres embarazadas el estudio se ha seleccionado un grupo de mujeres no ha habido grupo control y grupo intervenido para que no hubiera esa falta de ética de haber dado una información a una madre sí y a otra no y lo que se ha utilizado ha sido la propia orina de la mujer que es donde se ha medido la exposición a lo largo del embarazo antes y después de seguir las recomendaciones y es sencillísimo los compuestos químicos que se ha medido estilo parabenos benzofenonas talatos y bisfenoles disminuyen enormemente si la madre sigue ciertas recomendaciones que tú has empezado a decir olvídate del agua embotellada y del plástico en tu nevera pásate no calientes nunca materiales de plástico en el microondas utiliza fundamentalmente loza y cristal quita las sartenes antiadherentes recubiertas de plástico empieza busca líneas de cosmética donde no haya parabenos tú lo has visto si ya está en supermercados no especializados hay compuestos de cosmética que te dicen sin parabenos sin que la administración haya movido un dedo ya hay fabricantes que eliminan los parabenos y no pasa nada hay otros preservativos de la contaminación bacteriana de esas mezclas cosméticas que no son los parabenos o las benzofenonas o si vas a hacer la protección solar busca filtros físicos o filtros minerales filtros físicos es la manga larga y el sombrero y filtros minerales pues son aquellos que están basados en dióxido de titanio o en óxido de zinc que no sea nano entonces toda esa serie de recomendaciones hacen que la presencia en orina de los compuestos químicos caiga de forma llamativa es decir ahora tenemos tú conoces tú porque ya se han sacado los resultados no se han publicado todavía pero hemos hecho el primer estudio en España de contaminantes en el polvo de casa llevamos diciendo años de que una de las grandes fuentes de exposición sobre todo niños que están en el suelo y andando por el suelo es el ambiente interior lo que se llama en inglés indoor ¿de acuerdo? dentro de la puerta por adentro de tu puerta pues en el indoor los grandes contribuyentes a la exposición que vemos en la casa en el polvo de casa son los testibles ese maravilloso tresillo que te compraste que tenía una etiqueta así de grande que ponía repelente de las manchas antimanchas y por el otro lado una etiqueta así de grande que ponía antillama no arde ese milagro esa vida milagrosa el antimanchas se consigue con un perforado y el antifuego con un polibromado los polibromados que están la mitad de ellos en el punto de vida de la Unión Europea por disruptores endocrinos tirideos y los perforados que ya se están empezando a prohibir porque son tóxicos disruptores endocrinos han contribuido durante estos últimos años a la exposición dentro de tu casa cuando tú considerabas que era lo más sano que había tu casa de hace 40 años probablemente era sana ahora tu casa de ahora tiene suelos de PVC muchas veces flexibilizados con estalatos cortinas de poliéster la encimera el poliéster si tú miras alrededor y compara para mí que tengo cierta edad mi infancia era la madera el cristal el metal el mármol el terrazo y los suelos de terrazo y ahora vas y resulta que en la guardería el suelo de PVC y preguntas por qué es el suelo de PVC y te dice la mayor explicación porque es de colores hombre si me dijeras que lo has puesto de PVC porque tiene una propiedad mágica pero simplemente porque tiene unos colores bonitos si tú te acuerdas como eran las escuelas pues el aula tenía un suelo de terrazo y las paredes como en la mitad de los colegios estamos haciendo un estudio en el área metropolitana de los colegios y si tienen más de 30 años son suelos de terrazo y paredes de alicatado hasta un 80 y después pintado y es no te puedes imaginar el alicatado dura años y es lavable se lava con lo que quieras y el suelo también pero ahora están levantándolo todo y poniendo suelos sin esquinas que se levantan sobre la pared y después una resina y una melamina cuando metes todos esos derivados de petróleo en tu casa pues tendrás que acarrear con las consecuencias que es que elixirian que evaporan el rey ya lo sabe es el formaldehido porque está en todos los muebles de madera prensada y en todos los carpinterías de mala calidad de esa de mueble aglomerado pues todo eso contribuye a la exposición y está a ver Elena no es que esté en el aire ¿de acuerdo? que ya es que sí está es que está en la orina significa que se incorpora dentro del organismo yo creo que no nos han cortado la cabeza en todos estos años porque al final los datos los damos sobre exposición humana ahora ya te contaba hace poco la medida de los compuestos químicos en la leche materna de madres donantes y dice esto no debería de haber ocurrido es tremendo ahora veremos que me gustaría preguntarte sobre eso y los mil días tan importantes que ahora poco a poco se va escuchando pero sobre el hogar también quería Nicolás un poco recalcar lo que tú dices lo sencillo que es bueno pues ir poco a poco cambiando no se trata de tirar todo lo que tenemos en casa sino primero necesitamos menos cosas de las que tenemos que en muchas ocasiones esto es importante y muchas veces nosotros hemos creado por ejemplo un curso de hogar sin tóxicos en el que enseñamos que limpiando con tres cosas ahorramos dinero se limpia maravillosamente y no llenamos nuestra casa de sustancias nocivas que cada vez que te vas a la ficha técnica del sanguitol o de cualquier se te ponen los pelos como escarpias Elena tú lo has dicho tienes que irte a la ficha técnica eso es para nota eso es para nota todavía que te leas todo el mundo se lee la composición de los fármacos ¿vale? tienes tiempo abre el prospecto de kilométricos y entonces tienes la paciencia de leerte a ver qué tiene lo que te ha recetado de otra escala de otro nivel ya pero también cada vez más en la gente joven sobre todo en las madres se lee la composición de los cosméticos a ver una española utiliza hasta 14 cosméticos al día y es bajo para el nivel francés creo 14 si consideras los productos de cuidado personal van los cosméticos 14 con 35 componentes cada uno de ellos multiplica y dices que son 400 compuestos químicos solamente en la cosmética pero tienes la información ahora llegas al nivel que tú comentas que los ingredientes de lo que estás utilizando de limpieza en tu casa y la etiqueta no puede ser más ridícula menos del 1% de tensoactivos no iónicos y dices tío ¿qué serán los tensoactivos no iónicos? esa es la mayor información que sacas y tienes que irte como tú dices a la ficha técnica para ver si consigue algo más información eso no lo hace nadie o recibes una recomendación de tu parte Helena o alguien entendido ha perdido el tiempo para aconsejarte qué sería mejor que otra cosa o nadie llega a hacerlo ¿no? elimina los perfumes no necesitas tanto odorizante en la casa son compuestos complejos cuya química es compleja supersistente bueno es tremendo y sobre todo a mí lo que me parece tremendo por eso yo siempre pongo el foco en que nosotros nos tenemos que proteger cuidar y mimarnos que al final tenemos una vida y tenemos que vivirla bien ¿no? porque cuando lo que te decía te vas a una ficha técnica y te dice a mí me deja una sensación de indefensión te dice que no puedes utilizarlo en espacios cerrados que tienes que utilizar unos guantes de butilo que no valen los guantes de látex que tienes que después desecharlo en un punto limpio que no lo puedes o sea dices eso lo quieres tú para tu casa para tus hijos para cuando con tres como hablábamos tú y yo con tres cosas en casa se limpia maravillosamente ahorramos y podemos hacer muchas cosas ¿no? para nuestra salud ¿no? sin complicarnos tanto absolutamente y mira que estás hablando en muchas ocasiones de toxicidad aguda por algunos de los componentes que pueden ser irritantes pero imagínate tú en la toxicidad crónica como en el caso de los disruptores endocrinos que son pequeñas dosis el efecto cóctel el largo plazo cuéntanos sobre el efecto cóctel Nicolás que es muy importante a largo plazo una cosa que no ves que va a ser inmediata pero cuando te das cuenta que en ese estilo de vida moderno estás incorporando a toda tu familia pues porque parece que eso es lo habitual cuando dices diez componentes de limpieza entre el quitapolvo el quitamanchas el no sé cuánto y no sé qué que es un cóctel más el cóctel de la cosmético más el de la purificación del aire interior vas añadiendo toda una serie de compuestos químicos en los cuales la seguridad está establecida agárrate Elena para los compuestos individuales en un uso normal siguiendo las recomendaciones ¿de acuerdo? primero siguiendo las recomendaciones ¿vale? para cada uno de los preparados pero tú tienes diez y el preparado no tiene en consideración que tú tienes otros nueve preparados podría haber un margen de seguridad pero es que además tienes los mismos componentes en la línea de cosméticos que juega en otra liga ¿de acuerdo? o en la línea de textiles que es propiedad de otros o no te digo ya en la línea de el mobiliario interior y la ropa de la ropa de hogar bueno empieza a ver cuál es la composición de los colchones modernos y empieza a ver los antillamas del otro día comentaba con los compañeros en el trabajo estábamos viendo fuentes de exposición para lo de la leche materna y decía solamente estos colchones que no están tratados para los no sé si era no era la garrapata para las chinches solamente los colchones que no tienen tratamiento para chinches y entonces nos miramos todos y sí sí y dice es un tratamiento estándar el tratamiento anti chinches es decir que ese colchón que tú compras inocentemente de línea superior y que tiene todas las certificaciones incorpora un antillamas para que no arda porque es muy inflamable y no quieren que arda tu dormitorio un resistente a las manchas para que no se manche con facilidad y tenga esa capacidad de repeler el agua y las manchas de grasa y por supuesto incorpora el insecticida fungicida para que en las costuras no aparezcan los chinches con facilidad es decir son todos logros de la química moderna que insensiblemente tú estás metiendo en tu hogar y que como decíamos contribuyen a tu exposición probablemente el nivel es muy bajo pero decimos siempre pero cuantos niveles bajos hacen uno alto eso es cuantos niveles bajos hacen uno alto el cielo si es que realmente sabes como hemos conseguido romper esa tendencia pues midiéndolo en la orina de las personas normales normales no profesionalmente expuestas cuando vienen los niños en la corte infancia y medio ambiente o vienen las madres embarazadas se miden orina y después con un cuestionario hacemos el trabajo a la inversa y buscamos saber con qué se asocia si hay cierto alimento que está más asociado con esta exposición o ciertos hábitos y nos salen siempre a ver Elena como los grandes campeones de la exposición los cosméticos y los productos de cuidado personal son son lo más insensible pero empiezas a hablar de esto y te abre otro frente de enemigos por un lado los que venden los cosméticos que te dice que todos están testados y si está en el mercado cómo va a ser malo y después los compañeros dermatólogos que te miran como diciendo pero eres un alarmista de qué estás hablando y le digo pues estoy hablándote de que tus pacientes y mis pacientes no pueden enmear todos los días benzofenona no es de recibo quemen benzofenona porque significa que está entrando en su organismo y si está entrando en su organismo significa que tienen un efecto biológico antes de eliminarse por orina sin duda si te enseñarán los niveles de benzofenona pues la benzofenona 3 acabamos de escribir bueno en el grupo un informe impresionantemente bonito con otros 15 socios del proyecto europeo HBM en donde se habla de los riesgos en Europa tan importantes de la benzofenona y como hay una recomendación para que la benzofenona 3 específicamente salga de la composición de los cosméticos y tarda años en tomarse la decisión claro Nicolás pero tarda años que sobre todo decimos que las benzofenonas están en verdad en los solares ¿no? es donde más se es un protección es un un compuesto que absorbe la radiación ultravioleta y por tanto protege de la irradiación y puede estar tanto en un cosmético o en un elemento o en cualquier filtro ultravioleta añadido por ejemplo a un envase de un alimento los filtros ultravioleta se añaden a los envases alimentarios para proteger el interior pero el contacto del envase y el alimento hace que ese filtro pueda ser también presente hay cosas tan estúpidas como filtro ultravioleta en las cremas de noche dices pero ¿qué sentido tiene la incorporación de un filtro ultravioleta en la crema de noche si va a ser de noche ¿no? es decir que pero hay formulaciones para todo ¿no? y lo peor de todo es que te dicen si es lo que nos dicen siempre si es legal ¿cómo va a ser malo? bueno porque se lleva años demostrando ¿no? claro y nosotros decimos parece que te has caído de un guindo ¿sabes? Estado español vende en unos locales repartidos por toda la geografía nacional con la bandera española que se llaman expendedurías de tabaco vende tabaco no me diga ahora que las cosas legales son todas buenas no hay muchas cosas legales que se siguen vendiendo con advertencias eso sí con advertencias algún día habrá que poner la advertencia como el caso dramático de la advertencia que le tendrá que poner antes o después España y Portugal al pescado por su gordo y viejo por su alto contenido en mercurio se va a dar la situación tan dramática tan triste y tan desagradable como que en algún momento vas a llegar a la plaza y te vas a encontrar un pez hermosísimo carísimo que te diga solo para adultos bajo su responsabilidad alto contenido en mercurio y dice Dios esto no debería de haber pasado no pero además Nicolás un poco lo que decimos siempre es que hay opciones tan buenas porque cuántas marcas ya poco a poco vamos conociendo que no son ni una ni dos son ya cientos de marcas como hablabas de la cosmética que hacen cosmética maravillosa basada toda con envases de cristal que cuidan hasta el mínimo detalle y que además la encuentras al mismo precio o menos que cualquier cosa que encuentras en unos grandes almacenes por unos precios muy superiores pero claro estas marcas no invierten no tienen o sea invierten en la calidad pero no invierten pues o en anuncios o en grandes stands pero a ver ahí es decir que realmente tenemos esas opciones y están ahí fáciles absolutamente absolutamente además muy bien dicho tú no puedes condenar a que la sociedad primero no podemos considerar que los ciudadanos son consumidores ¿de acuerdo? eso está bien para las grandes marcas y los grandes distribuidores no voy a mencionar a ninguno los ciudadanos son ciudadanos y tienen sus derechos y los ciudadanos de sociedades como la europea y la española han confiado enormemente en la autoridad en que lo que llega al mercado tiene la seguridad que tú pretendías lo que se llama la seguridad alimentaria la seguridad y tú confías en el estado para la seguridad y no puedes perder esa confianza en que aquello que está está testado hay una cosa que se está poniendo de moda que es muy bonita a mí me parece que son las alertas alimentarias que aparecen continuamente en la prensa AESAN la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición retira del mercado atado tal cosa por mal etiquetado tal cosa por un residuo de algo y la gente no tiene que darse miedo de que se estén retirando y controlando es un testigo de que alguien está vigilando y entonces en la parte voluntarista que tú estás contando de productores y comerciales que eliminan determinados compuestos de forma unilateral voluntarista pues hay un beneficio enorme que a lo mejor todavía queda un residuo o algo después se ve que no era tan bueno pero bueno pero si ya te han quitado cinco de en medio esa ganancia llevas esa ganancia llevas y una de las cosas más llamativas es que lo has dicho tú optando por ese tipo de comerciales o ese tipo de productos disminuye inmediatamente tu exposición y nosotros lo sabemos disminuyen tus niveles de esos compuestos en orina que es lo que pretenden no pretendemos la limpieza ni vamos a meter a la gente en una urna de cristal vamos a intentar que su exposición diaria sea menor porque tenemos como tú has dicho antes una enorme sospecha del efecto cócter de que varios compuestos químicos en concentraciones bajas pueden actuar de forma aditiva sumatoria y ese efecto combinado aditivo sumatorio sinérgico o incluso antagónico puede no predecirse de los niveles individuales sino del resultado final de tu día a día imagínate que una benzofenona o un compuesto de estos puede entrar por vía oral en la comida por vía dérmica por una crema por vía respiratoria en el polvo de casa y tú al final acumulas todo por diferentes días o por diferentes compuestos y ese efecto combinado es una cosa que no te gusta no está considerado en la legislación porque cuando se hace el estudio toxicológico se hace para compuestos individuales no para compuestos en conjunto y eso es una reclamación que llevamos años haciéndole a la legislación europea que es la más progresista de que se tenga en consideración el efecto combinado porque al final puede ser superior al efecto individual sin duda es que es algo de por pura intuición es así pero como tenemos que ser científicos tenemos que dejarlo en una posibilidad claro y nicolás hay un capítulo de tu libro que me gusta mucho que dice que si reciclas mierda obtienes mierda reciclada cuéntanos un poco el editor no quería que se hubiera puesto una M enorme quien recicla M obtiene M reciclado pero es un problema enorme que nos lo están denunciando por todos sitios y nosotros somos testigos de ello se está hablando mucho de la reutilización y de la economía circular circularidad lo llaman circularity entonces nosotros decimos que hay determinados momentos en que el producto final es altamente tóxico y que es muy complicado reincorporarlo al sistema otra vez porque es un tóxico concentrado pero nos presentan muchas veces los ingenieros que ese reaprovechamiento sería muy útil puesto que así se retroalimenta la cadena y le decimos no, no, no hay momentos en que no puedes hacerlo te voy a poner el ejemplo mayor que nos apareció hace unos años la mayor parte del plástico que se recupera de los océanos el plástico de grandes redes de materiales limpios no es reciclable no es reciclable para nada las empresas encargadas de dar la certificación de reutilización o lo que se llama del fin de su vida como residuo es decir para que se puedan incorporar otra vez a la cadena productiva no son capaces de certificar porque durante su estancia en el medio ambiente se han incorporado cientos de contaminantes tú te acuerdas que el mar está contaminado por hidrocarburos aromáticos policíclicos por grandes derivados del petróleo del gasoil de los barcos todo eso se incorpora sobre el plástico y cuando utiliza eso de material de materia prima está incorporando toda esa suciedad en el nuevo material que el nuevo material Nicolás puede ser tu camisa o la mía absolutamente se ha llegado a dar la circunstancia tan desagradable como que para que un agente chic que utiliza ropa que pone estoy hecho con 30 botellas de pet reciclado se ha dado el caso óyelo porque es cierto de que el fabricante de esa camisa o de ese anorak hecho con material reciclado ha preferido comprar las botellas directamente al fabricante y reciclar el pet para hacer poliéster en lugar de encontrarse con la desagradable sorpresa de que cuando intenta recuperarlo del basurero viene tan altamente contaminado que no es factible utilizarlo en textiles entonces al final toda la famosa historia de Coenbe y sus chicos del reciclado pues va perdiendo fuerza cuando en realidad la clave es reutiliza y reduce 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 otra vez reduce y ahora de pronto estoy en la tele y veo por fin que Coenbe dice reduce reutiliza recicla y coloca las dos claves que hay que es tú no puedes seguir a ver ayer estaba te dije que estaba en el río Duero en un sitio maravilloso y voy al hotel un desayuno tú sabes lo que es las máquinas de café con cada una de las dosis de café para la máquina que se hace uno mismo el café que es una cápsula cilíndrica de plástico con una cubierta de aluminio cada una de esas cápsulas metida dentro de un envase de aluminio y plástico individual como si fuera un mantecado que tienes que romper y tiras metes la cápsula te haces el café y cae la cápsula a un recipiente nadie va a reciclar eso las cápsulas de café Elena no se reciclan porque se consideran envases mixtos tienen la granza del café hecho y el plástico y no hay nadie que se pare entonces van directamente a ser trituradas o incineradas eso es decir tan difícil es ponerle el café en grano y que la máquina muela el café totalmente ¿dónde está? y te vas a la mesa y entonces aparece la dosis individual de AOV ¿sabes lo que es el AOV? Elena vamos a explicar el AOV es como la gente bien le llamamos al aceite de oliva virgen extra AOV un envase individual de AOV que es un envase de PET que nadie va a reciclar porque la superficie de arriba es de otro componente que lleva bisphenol ¿verdad Nicolás? esto no esto es PET esto es PET está en los recubrimientos interiores del metal o en los plásticos que aguantan temperatura en esto es fundamentalmente PET es de los plásticos más inertes pero como está contaminado con el aceite y es pequeño tiene menos de 10 centímetros nadie lo va a reciclar la cantidad de petróleo esto es el petróleo esto lo hace Cepsa ¿de acuerdo? lo saca del petróleo esto no sale de ningún árbol no sale de la tierra sale del petróleo saudí ¿de acuerdo? y entonces millones de cápsulas de AOV tiradas a la basura contaminando el medio trituradas o quemadas porque te han hecho creer Verzal te han hecho creer que detrás de las barras de todos los restaurantes de España hay un camarero rellenando las aceiteras con aceite de garrafón anda ya anda ya anda ya ponme una botella de tres cuartos de litro de cristal encima de la mesa o una aceitera que yo te diré si me gusta tu aceite o no me gusta tu aceite y no me engañes por enésima vez con un envase que tiene sus días contados porque te van a tirar de la oreja y te van a decir deja de meter el AOV en envases de PET unidosis porque es insano e insostenible ¿te gusta la palabra? es insano e insostenible eso es claramente insostenible es malo para el medio ambiente y malo para tu salud déjame que me ponga una botellita de aceite y que me eche tres gotas las que necesito pues son vicios de gente malintencionada que incorporan como si fuera la solución para tus problemas y lo único que están haciendo es es como los del agua embotellada como los del agua embotellada el 31 de enero del año 19 hace no antes de Cristo sino antes de COVID era iba a ser obligatorio en todo el territorio de la Unión Europea que nada más que sentarte en la mesa de un restaurante apareciera un camarero y te pusieron una jarra de agua municipal ¿y dónde quedó? una que se llama así jarra de agua municipal de agua municipal para evitar el despilfarro de tantísimo plástico pero llegó COVID y nos asustaron de que iba el virus a saltar de todos sitios sellaron como si fuera Semana Santa las fuentes con un plástico negro con la cuaresma ¿no? todo te va porque no hubiera saltarte y fue el despelote del plástico de un solo uso y ahora de forma muy tímida la Unión Europea tirando de las velas a ver cómo convence al europeo de que el plástico de un solo uso tiene una vida finita y no puedes abusarse de él porque ya no nos cabe más plástico cuando yo digo que voy a decir ayer porque ya te lo puedo decir porque lo acaba de aceptar el editor ha salido nuestra primera publicación o fue aceptada por el editor de microplásticos en las lagunas de Sierra Nevada Sierra Nevada es el techo de la península ibérica ¿de acuerdo? son 3.480 metros hay 74 lagunas pequeñitas ¿de acuerdo? porque no da para más pues hemos analizado la presencia de plásticos y ya están los plásticos en las lagunas de Sierra Nevada microplásticos y nanoplásticos de origen fundamentalmente textil pues de los que van allí de todo es decir cuando ves eso dices pero ¿a dónde va a llegar el plástico? a todos sitios ¿no? y cuando te dicen pero ¿cuál es el problema del microplástico? necesitamos más investigación siempre necesitamos más información para ver cómo interacciona ese microplástico con las células epiteliales de tu intestino o del árbol respiratorio pero sí que sabemos cómo intervienen o cómo interfieren los compuestos químicos de los que está hecho ese plástico con tu organismo ¿con tu cual? pero claro pero si son de poliéster sabemos que pueden tener talatos si son de PVC estamos seguros que tienen talatos y si son un policarbonato pues tienen disfenol A de eso ya no necesitamos saber más no necesitamos saber más y sobre todo un poco Nicolás lo que hablábamos tanto en alimentación como en cosmética que tenemos opciones sanas y tenemos y que nosotros es verdad que hay veces como dices que llegas a un restaurante y te ponen la capsulita de café o te ponen pero nosotros en casa nosotros a día bueno y puedes pedir una jarra de agua puedes hacer muchas cosas es decir comprar textiles bueno bueno Elena puedes pedir una jarra de agua tienes que entablar una conversación con el camarero mire usted quiero agua pero si es posible mire usted yo no tengo un inconveniente en pagar un euro cincuenta por un litro y medio pero quiero agua municipal porque en esta ciudad nos estamos gastando un dineral en que el agua que salga del grifo sea bebible ¿de acuerdo? con que ponme una botella una jarra de agua del agua que sale por el grifo pero te han hecho creer que por el grifo sale agua envenenada es que tiene cloro es que tiene no sé cuánto es que da cáncer de vejiga y entonces una serie de notas muy alarmistas hablando mal del agua del grifo pero también aquí si me gustaría puntualizar y preguntarte sobre esto porque es verdad que siempre dices y recuerdo tu charla de biocultura del año pasado que decías que tenemos que pedir a las administraciones que este agua sea buena pero al día de hoy por ejemplo yo estoy embarazada y te digo Nicolás a día de hoy en lugar de comprar agua del grifo o sea perdona agua embotellada para mí para mi bebé es si no es segura el agua o se supone que hay determinadas cosas bueno pues quizá a lo mejor igual que hacemos con la cosmética que decimos oye pues a lo mejor podemos comprar una cosmética o bueno pues quizá podemos poner algo en casa que nos ayude hasta que las peticiones que hagamos ¿no? o ¿cómo lo ves tú? Muy bien parece muy razonable de hecho lo que estás diciendo sería si tienes la posibilidad y el acceso a ese agua de calidad que te da determinada marca y en cristal y has hecho esa elección pues no te voy a decir que no porque a lo mejor igual que estás optando por determinados alimentos de mayor calidad porque quieres proteger al embrión al feto pues es cierto no quieres esperar a que el municipio se mueva y lo consiga hacer pero en principio lo normal sería que independiente de tu nivel económico e independiente de tu nivel intelectual o tu nivel social ya sea para ricos o para pobres para iletrados o para catedráticos el agua municipal tuviera la seguridad que tú te mereces ¿de acuerdo? ya lo conseguimos a principio del siglo XX ¿de acuerdo? a principio ya llegaba lo que no podemos hacer Elena es que en el siglo XXI de pronto tengamos desconfianza del agua municipal porque tiene ciertos problemas a ver yo se lo digo siempre a la gente en Madrid que tenéis un agua relativamente barata la más cara de España está en Cataluña vale a ver de tu grifo te voy a apuntar aquí mil litros mil litros mil litros de agua de tu grifo valen 1,80 euros ¿te lo digo otra vez? mil litros 1,80 euros y abajo que tiene un supermercado vende un litro a 1,80 euros ya quisiera yo tener ese negocio ¿eh? en botella de plástico en botella de plástico mil litros el agua por ejemplo en Castilla-León que estaba yo el otro día en el Duero vale 1,12 euros mil litros en Andalucía 1,60 y en Cataluña 2 la más cara 2,60 euros mil litros mil litros y hay alguien que te vende un litro de agua a 2 euros y no se le cae la cara de vergüenza porque esta sí es buena quiero decir esta sí es buena anda 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 el contenido de esa botella vale 0,01 céntimo ¿qué estás haciendo? ¿qué estás vendiendo? ¿qué estás vendiendo? te puedes ir mañana a la puerta del ayuntamiento y decirle a la alcaldesa hay alcaldesa ¿no? digo mira no te gastes más dinero en romerías ni en cohetes y vamos a conseguir que el agua de todas las casas sea químicamente pura que no nos gusta la cloración pues vamos a poner la ozonización ¿de acuerdo? lo que quieras pero por favor por favor no me haga retroceder 100 años porque me merezco que el agua del bifo tenga la absoluta calidad sin duda el 99% de las aguas de España son de absolutamente calidad y en las zonas estas del sur de montaña como Granada que estoy el agua tiene en vez de tiene ciento y pico controles bacteriológicos semanales el agua embotellada tiene una de forma aleatoria cada mil litros es decir es un agua controlada todo el municipio las empresas dedicadas a que el agua venga bien a que tenga su nivel de preservación bacteriana el apropiado es decir hay tal constructo social en torno al agua que es irrenunciable que esa agua sea buena para ti y para tu bebé y si tienes la más mínima sospecha te sales a la calle con la horca se vuelve con la torcha como cuando hasta decir quiero agua pura hay otra solución intermedia también que es el uso de algún tipo de purificación de agua en tu casa de forma sencilla si es que tiene determinados residuos los filtros de carbono siempre me preguntan porque hay por ahí alguien que hace publicidad a costa de nuestro discurso bueno sí que hay siempre y cuando yo le digo siempre y cuando el material donde la recoges o el material con que estás trabajando sea inerte o de cristal o metálico o si es que tienes un filtro pues lo pasa inmediatamente a tu botella de cristal y la guardas en el frigorífico refrigerada en cristal es decir que hay formas intermedias y como tú dices siempre existe como tú dices la elección de coger un agua de calidad embotellada en cristal si es que quiere realmente preservar de la exposición bien controlada pero en muchas ciudades españolas en la mayor parte de ellas el agua es de calidad de suficientemente y Nicolás aparte del agua que hemos visto el agua la cosmética un poco los tejidos quería simplemente también terminar aparte bueno pues con lo que nos quieras decir un poco sobre la importancia de los mil días del embarazo ya que estamos hablando del agua bueno pues que nos hables un poco sobre esto porque mucha gente lo desconoce la importancia no solo cuando estamos embarazadas te lo agradezco te agradezco que has sacado el tema porque es que realmente fue un vuelco hace unos dos años cuando sabes que siempre estamos intentando construir un mensaje que fuera positivo apoyado como tú dices en soluciones en alternativas en recomendaciones para que aquello no te vaya a obviar yo recibo mensajes e-mail de gente que me escribe el libre y entonces lo primero que hago es decir dame el teléfono entonces me dan el teléfono lo llamo y digo pero no te arrobies si esto ya esto es para notas esto es para notas si hemos superado tal cantidad de cosas la gente ya no coge la brucelosis no hay fiebre de malta no hay los quesos son de confianza digo esto ya es como un lujo ¿de acuerdo? bueno como estamos en este nivel de lujo pues listo entonces una de las cosas era cómo dar mensajes de tranquilidad y de que es posible actuar de forma personal y nos interesaba mucho las exposiciones en fases tempranas de la vida si la hipótesis que manejamos es que la mayor sensibilidad hormonal ocurre en esas ventanas de susceptibilidad y fundamentalmente está el embarazo embrión y fetos primera infancia adolescencia pubertad ¿no? pubertad adolescencia perimenopausia pues cómo proteger a las personas durante ese tiempo entonces como todo eso está muy vinculado a la madre caímos en la cuenta lo siento por mi posición de macho en que las reglas que se habían establecido para proteger al hombre moderno protegen fundamentalmente al macho moderno pero no cogía dentro de esa definición de hombre de homo que es hombre y mujer una parte de la sociedad que es la mujer 50% y entonces nos dimos cuenta que las formas de protección que hay y las recomendaciones sobre niveles niveles de seguridad efecto cóctel podían de alguna manera favorecer muy bien al hombre pero mucho menos a la mujer sobre todo la mujer en cuestión hormonal y más si esa mujer decide en algún momento ser madre porque eso ya es como la tormenta perfecta si la exposición en la mujer ya es más compleja que para el hombre porque estamos hablando de hormonas y la mujer tiene una ciclicidad hormonal muy particular tanto durante los 28 días del ciclo como con los cambios de menopausia menarquia embarazo lactancia que es un trastorno hormonal estamos hablando de hormonas no te digo ya lo que ocurre durante el embrión y el feto dentro de la madre hay toda una serie de mecanismos en que la madre protege al embrión y al feto pero muchos de estos compuestos de los que estamos hablando se saltan a la torera la barrera placentaria están en el líquido amniótico tanto tú lo sabes que hemos medido muchas veces los contaminantes en sangre de cordón umbilical porque es la mejor manera de tener información de qué tenía el feto dentro pues lo mismo que la madre o el leche materna pues lo mismo que la madre estaba expuesta entonces eso hizo en un momento hace ya tres años que la Organización Mundial de la Salud sacara un lema que era muy bonito a mí me parecía precioso que era el valor de los mil primeros días de la vida de cualquier ser humano son 270 días que dura el embarazo 365 del primer cumpleaños y 365 del segundo lo sumas y da ese número mágico de mil días muy comercial y decía que durante esos mil días todo ser humano se merece la protección frente a la violencia es decir el amor los estímulos positivos la buena alimentación y la protección frente a los tóxicos y decía esos cuatro claves hacen que un individuo sea sano y competitivo esos mil días son intocables y entramos nosotros pues como no podemos hacer nada con la violencia ni con el amor ni con la alimentación los tóxicos y empezamos a dar el mensaje de que como has dicho tú antes embarazo embrión y feto las cancias los dos primeros años deberían de ser del máximo cuidado y si la madre ha tenido cuidado durante la fase de embarazo y la infancia qué menos tener cuidado también antes de embarazarse ¿de acuerdo? es decir que si una mujer joven en edad fértil quiere cuidarse tiene que empezar a cuidarse ya si es que va a pensar está pensando en tener familia porque esas exposiciones que ella ha acumulado y a las que está sometida se transfieren a otro individuo y no es echarle una responsabilidad nueva es simplemente que abra los ojos y que diga tío es que no solamente se trata de mí se trata de la descendencia porque estos mil días son inviolables y no atosigarse sino hacer una buena elección y fundamentalmente una cosa que nos está gustando mucho que son las mujeres las que son capaces de decir basta son las mujeres de las AMPAs de las asociaciones de madres y padres del colegio las que hablan con el ayuntamiento las que son capaces de sentar a la concejala me está oyendo a la concejala y decirle no queremos suelos de PVC en la guardería no queremos suelos de estos no nos gusta esto no queremos que las lentejas se preparen a 150 kilómetros de aquí y se repartan todos los lunes por toda la geografía provincial queremos que haya una cocinera o un cocinero que prepare in situ alimentos frescos de buena calidad si es posible de agricultura ecológica y en plato de cristal y en plato de cristal y entonces como los concejales están mucho más cerca las concejalas de las madres que cualquier otro ministro del gobierno español pues hay un enorme interés por parte de los padres y madres o madres y padres en que lo que es el comedor escolar el medio ambiente donde se desenvuelve la infancia del niño los estímulos positivos y todo eso se cuide ¿no? y estamos encontrando en ella muchísimo más apoyo que en otras partes de la administración que va legislando a nivel comunitario o a nivel comunidad autónoma o país mucho mejor a nivel local municipal y por eso creemos muchísimo en lo que la madre y padre pueden hacer mediante el asociacionismo y muchas veces pues participan también de lo que tú estás haciendo ¿no? se corre la voz de recomendaciones generales para cosméticos para calidad del aire interior para productos de limpieza en tu casa para alimentación y son ellas mismas o esos mismos grupos los que están favoreciendo el consumo local y las claves del consumo que tú lo dices siempre en tus películas local de temporada cercano por tanto si es posible ecológico y lo último acuérdate y pagando el precio justo no empieces no empieces con la escatimar si quieres recortar el presupuesto de tu casa date de baja entre teléfonos móviles de los 5 que tienes es importante esto Nicolás porque yo te he oído la diferencia ¿no? cuéntanos de lo que se gasta hoy en día una familia en alimentación claro el presupuesto también es cierto que eso es un signo de los tiempos pero ahora mismo el presupuesto en comida es el 18% y venimos del 65% en los años 60 es decir que cada vez baja más lo que cuesta la comida y aún hemos aumentado toda una serie de gastos ¿no? el aire acondicionado la calefacción la vestimenta las telecomunicaciones todo ¿no? y en un momento determinado la sociedad tiene que darse cuenta de que no puedes seguir pagando esos precios si tú compras es como cuando yo decía antes yo decía antes si compras una camiseta por 2 euros estás cometiendo un crimen ¿de acuerdo? alguien está sufriendo esa camiseta ¿de acuerdo? alguien está esclavizado para que tú vayas a la moda alguien está esclavizado porque ese precio no es razonable eso no puede dar para un salario justo no digo ya que sea de pet reciclado sino para un salario justo que también sí que también ponle a las cosas su precio justo y en la alimentación lo mismo tú no puedes escatimar en el precio de la leche a 50 céntimos a 45 céntimos porque eso no lo puede estar dando una vaca ¿de acuerdo? o hay un caradero asfixiado o hay un intermediario que juega con los precios o el producto no tiene la calidad que tú te mereces hay algunas cooperativas yo te lo he contado alguna vez que pactan alimentarios ¿no? pactan con los consumidores el precio final y dicen es que si quieres mangos te van a costar 360 pero si quieres manzanas te van a costar 1.10 porque aquí se dan mejor las manzanas que los mangos y no me lo pidas fuera de temporada yo siempre digo un argumento ¿no? come ecológico ¿vale? pero no comas kiwi de Nueva Zelanda porque son ecológicos pero no son sostenibles has tenido que hacer 22.000 kilómetros de combustible de gasoil para que llegue el kiwi a tu mesa y que no te puede llegar con las mismas características no, no, no aquellos mejores los neozelandeses son muy cuidadosos y es completamente ecológico y viene certificado no ha visto ningún pesticida pero no es sostenible ¿no? y una cosa que tenemos que incorporar y que los médicos no lo hemos hecho todavía pero hay que incorporar es que es saludable y sostenible de la mano saludable y sostenible es que al final todo lo que es sano no tiene un impacto ambiental que se vuelva contra ti exacto porque si al final que vuelve contra ti si al final el que esta capsulita de AOV esté ¿cómo se llama? bacteriológicamente pura porque viene basada al vacío tío pero viene en PET que nadie va a reciclar Elena es que estamos convencidos de que todo lo que tiramos se recicla no no y eso vuelve luego a nosotros claro no se a ver para acabar Elena en España les decía voces porque después se enfadan no se recicla el tetrabric la única factoría capaz de separar el aluminio del polietilén del PET interior quebró en el año 19 estaba en Barcelona no le traía a cuenta separar el aluminio y entonces lo único que se hace en España por el momento es quitarle el cartón y hacer cartón de baja calidad ¿para qué sirve el cartón de baja calidad? dice pues para hacer hueveras digo ¿cuántas hueveras vamos a hacer en España con el tetrabric? y estamos todos cogiendo el tetrabric y vea la abuelita ¿la ha visto? esos abuelos huevoblan lo pliegan le vuelven a poner el tapón en el vacío para que el paquete vaya perfectamente y ve montañas de tetrabric en Zaragoza que es donde lo reciclan amontonadas esperando a que no sé qué factoría le quite el cartón y el resto no se sabe porque no es rentable dice entonces no vuelvan no vuelvan yo creo que había por ahí hace unos meses tú lo has visto ¿no? porque estaba en los congresos en los que nos vemos agua agua en tetrabric sí en envases indígenas ¿has visto que ha desaparecido? no, no lo había visto pues ha desaparecido alguien le ha dicho mira por favor es porque además si reduce a la botellita pequeña ya sí que es insoportable por favor no metas el vino en tetrabric esta botella de vino te voy a contar un detalle tú vas con tu botellita de vino y si la dejas en el supermercado te devuelven 10 céntimos la botellita de vino alguien la lava y te la vuelve a dar y la de vino ¿de acuerdo? como se hacía antes la reutilización no eso no les gusta prefieren que vayas con la botellita la tires con toda la mala sombra de tu cuerpo en el contenedor verde que además has visto me enseñó un señor que lo pone en el agujero más alto para que se vaya rompiendo para que caiga y entonces una vez roto ese señor de covidrio lo machaca y hace un polvo que se lo vende al que hace las botellas y de una botella que él no ha pagado vende el polvo para hacer nuevas botellas que va en el 20% de las botellas nuevas es decir que tiene su negocio de venta y después te la vuelven a vender a ti como una botella hecha fundida de nuevo y le dices pero si eso es carísimo si para fundir el vidrio necesitan 1200 grados si eso es carísimo ¿por qué no me permites que en lugar de ir al contenedor verde vaya a la puerta del supermercado y la deje en una cajita donde recogen botellas? como dice Elena Persal como se ha hecho siempre sí, sí como se ha hecho siempre y entonces la botella el gran éxito del plástico reciclado en Alemania por ejemplo es que se devuelve al mismo sitio donde lo has comprado y eso hace que el PET no se mezcle con amigos se recicla muy bien el PET que está recogido con el propio PET pero no esas botellas que van todo el plástico los embalajes todo y los tetrabric que al final hace que se acaben de peor calidad y tenga contaminantes recogidos o adquiridos durante su procesamiento Nicolás muchísimas gracias por esta super clase magistral yo querría quedarme con una idea que nos des tuya que siempre eres tan positivo que es verdad que tenemos lo que tenemos pero que hay tantas formas de darle la vuelta y que nos dices que les dices a las personas que nos estén viendo mira te lo estaba diciendo antes lo primero de todo uno no es capaz de tener toda la información por si solo ni puedes convertir a los consumidores a los ciudadanos en consumidores tú lo has visto con el móvil como se ve en las compañeras explorando las etiquetas de los cosméticos a ver si les salen cruces o no cruces eso es una locura porque al final te haces un esclavo de un pésimo etiquetado pésimo etiquetado y con información que tú no puedes entender no tienes una carrera de químico y otra de legislador y otra de biólogo y otra de médico para entender el etiquetado y lo mejor lo mejor buscar personas o puntos de referencia para tener una información de los cuatro o ocho productos que tú quieres en tu casa y que es hasta variable hasta de pronto te pueden decir que no era tan bueno como te había dicho sino que hay algo mejor pero que te ayuden a reducir tu exposición sin convertirte en un buscador individual porque el buscador individual puede agobiarse mucho y fundamentalmente eso ocurre y tú lo habrás visto en el momento de la mujer joven embarazada porque empieza a agobiarse empieza a buscar a ver qué hace con los cosméticos qué hace con el tinte del pelo qué hace con el agua qué comida pues hay una serie de recomendaciones sencillas de productos de determinados productores que se cuidan de ti de la feria ecológica de cada 15 días donde puedes comprar todo con la confianza te dicen no, no es que realmente nada es fiable porque estas lechugas se riegan con el agua o la finca de al lado digo pero, pero, pero ¿te das cuenta la diferencia de que se contamine con un chorrito de agua a que intencionadamente le pongas siete productos dentro del invernadero? ¿no te das cuenta que es una cuestión de dosis? ¿de acuerdo? a ver por supuesto que el mundo es imperfecto pero está más cerca de la perfección el ecológico porque seguramente va a tener y otra cosa que vosotros estáis haciendo muy bien y que es claro es que hay que recuperar una dieta sostenible ¿no? la dieta no solamente debe ser sana y sostenible el exceso de consumo de proteína de origen animal en la sociedad europea es alto en la americana ya desastroso siete días a la semana carne ¿no? eso va en contra de todas las recomendaciones y y hablas mal de la carne por decir que hay que reducir su consumo y se te echan encima los ganaderos que está hablando mal del chuletón me acuerdo cuando hablaba el presidente del chuletón dije pero ¿quién ha hablado del chuletón? si los españoles no comemos chuletones si no podemos pagar eso si comemos cerdos estabulado que es más barato que la pasta que actualmente es más barato el cerdo barato que el pollo y más barato que la verdura esa es la carne estabulada que comemos no me hables de chuletones es decir la clave está en educación y fundamentalmente puntos eso te lo digo Elena adversal porque ese es vuestro valor puntos de referencia para obtener esa información con alternativas que la gente no se agobie sino que vea que hay en el mercado alternativas y que no son siempre de peor precio en algunas ocasiones y si puedes manejar tu municipio el nivel municipal que tú has dicho en la escuela en la asociación de padres en el comedor escolar en el agua de calidad en tu grifo en un buen servicio de reciclado o recuperación o reutilización ese es el nivel en el que tenemos que actuar pues Nicolás muchísimas gracias por esta maravilla de charla que nos has dado y sobre todo toda la esperanza todas las ideas y todas las cosas que podemos hacer para tener una vida lejos de disruptores endocrinos lejos de tóxicos y mucho más sana sin enfermedades y sobre todo más feliz que al final es de lo que se trata absolutamente además como tú has dicho esa felicidad te da no solamente la salud o la ausencia de enfermedad sino fundamentalmente la sostenibilidad parece que si haces una buena elección estás haciendo que sea sostenible el medio ambiente y fundamentalmente sostenible la sociedad en la que vive no olvidarte ya de las multinacionales y el comercio transnacional cuando tú tienes en cercanía en países como España mediterráneo tienes los productos de calidad y cercano a mí me aburruma enormemente bueno ya hablaremos dentro de esto lo que me aburruma estemos acentuando continuamente el consumo de legumbres y que vaya a las grandes superficies y todas las legumbres sean de México de Canadá o de Estados Unidos y dice y los garbanzos del padrón de Pedro Sillano ¿no? en joyerías porque aquí no están es invesel en paquete y dice lentejas de Canadá garbanzos de México y dice ¿de verdad no hay campo suficiente en esta España nuestra para tener lo hay pero lo tenemos que reclamar ¿verdad? claro claro y entonces ya están apareciendo has visto la garbanzería las tiendas de legumbres sosas como ya son porque todos están sacos pero están las tiendas de legumbres y no pasa nada por entrar y te gastas a lo mejor dos euros por un kilo y el otro estás pagando unos 60 por medio kilo y aquí dos euros dos euros y medio y tienes legumbres locales que probablemente son mucho mejores y no vienen en plástico que es lo que dices lo que es bueno para nosotros es bueno para el planeta y al bebé ¿no? absolutamente absolutamente y son locales y alguien está viviendo y alguien con ese precio de dos euros y medio puede cultivar el año que viene eso es eso es esa es la clave muchísimas gracias Nicolás ha sido un auténtico placer un beso fuerte acuérdate que en la primera entrega que ya después sin invierno tenemos otra por favor por favor muchas gracias gracias Nicolás un beso un beso